FreeBJs Mi ritmo Este nuevo ritmo Dale Mami, mamita Me gusta tu carita Mami, mami, mamita Que hoy se ve tan linda Mami, mamita Me gusta tu carita Mami, mami, mamita Que siento tu calor, mi amor Nanay, eres mi amor Nanay, siento tu calor Nanay, dame tu pasión Nanay, eres como el sol Mi mami, siente el ritmo El ritmo, mi ritmo Chequita, siente mi ritmo El ritmo, mi ritmo Hey, mami, siente mi ritmo El ritmo, mi ritmo Chequita, siente el ritmo El ritmo, mi amor Mami, mami, mamita Mami, mami, mamita Que hoy se ve tan linda Que hoy se ve tan linda Mami, mamita Me gusta tu carita Mami, mami, mamita Que siento tu calor Mi amor Nanay, eres mi amor Nanay, siento tu calor Nanay, dame tu pasión Nanay, eres como el sol Hey, mami, siente mi ritmo El ritmo, mi ritmo Chequita, siente mi ritmo El ritmo, mi ritmo Hey, mami, siente mi ritmo El ritmo, mi ritmo Chequita, siente mi ritmo El ritmo, mi amor Mi amor Nanay, eres mi amor Nanay, siento tu calor Nanay, dame tu pasión Nanay, eres como el sol Hey, mami, siente mi ritmo El ritmo, mi ritmo Chequita, siente mi ritmo El ritmo, mi ritmo Hey, mami, siente mi ritmo El ritmo, mi ritmo Chequita, siente mi ritmo El ritmo, mi amor Dale ¡Oh! 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 ¡Oh!